Las cataratas causan ceguera completa. Una catarata es una opacidad que se forma en la lente del ojo, inicialmente haciendo que la visión sea borrosa o nublada. Si no se tratan, las cataratas causarán ceguera, de hecho, son la principal causa de ceguera en el mundo. La ceguera por catarata puede establecerse lentamente, por lo que es importante que las personas se realicen exámenes oculares con regularidad para asegurarse de que estén sanos. Afortunadamente, la ceguera causada por las cataratas se puede tratar, especialmente si se detecta temprano y la cirugía tiene una buena tasa de éxito. Se desconoce la causa de la ceguera por cataratas. Muchas personas mayores sufren de cataratas, lo que sugiere que pueden ser parte del proceso de envejecimiento. También se han relacionado con enfermedades como la diabetes, la exposición a la radiación, el traumatismo en un ojo o la cirugía óptica, para corregir otras afecciones. Sin embargo, el mecanismo a través del cual se forman las cataratas se entiende completamente, lo que lleva a una capacidad para tratarla. Mientras que algunas personas piensan que una catarata es un crecimiento en el ojo, en realidad se forma dentro del ojo. Las cataratas ocurren cuando las proteínas en la lente comienzan a coagularse, formando una densa capa blanca de material opaco. Inicialmente, un paciente puede no darse cuenta de que tiene este problema y puede atribuir la disminución de la capacidad para ver la necesidad de anteojos nuevos. La única manera de solucionar el problema es extirpar quirúrgicamente las cataratas. Hay tres tipos principales de ceguera por catarata. El tipo más común comienza con una catarata nuclear, que se forma en el núcleo del ojo. Los pacientes a menudo notan este tipo de catarata en una etapa temprana, ya que el núcleo está en el centro del ojo. Las cataratas corticales se forman a lo largo de los bordes del ojo y se mueven hacia el centro. Una pérdida de la visión periférica es un síntoma de esta condición. Se forma una catarata subcapsular en la parte posterior de la lente. La cirugía en los ojos puede ser una perspectiva intimidante y aterradora, pero la ceguera por cataratas también es aterradora. Si a una persona se le diagnostica cataratas, es posible que no se recomiende la cirugía de inmediato. Muchos profesionales médicos usan lentes correctivos para mejorar la visión primero, aunque en última instancia pueden recomendar la cirugía. Las personas que tienen cataratas deben hablar con su proveedor de atención médica acerca de sus opciones y considerarlas, cuidadosamente. Hay algunos pasos que pueden reducir la probabilidad de desarrollar esta forma de ceguera. Algunos médicos creen que la radiación ultravioleta es dañina, para los ojos, por lo que las personas deben protegerse los ojos con gafas de sol y viseras. Comer una dieta alta en vitaminas y minerales saludables, también puede ayudar. En última instancia, sin embargo, las cataratas pueden formarse a pesar de los mejores esfuerzos de un individuo.